Este año está lleno de segundas o más partes de versiones originales de películas que han sido un éxito en taquilla en años anteriores. Y este fin de semana tenemos otra película con un capítulo más en su haber. Carolina Ramírez nos tiene más detalles. La saga de X-Men revela nuevos secretos. Hola amigos, yo soy Carolina Ramírez y esto es Hola Hollywood, tu fuente de entretenimiento y diversión. En 1963, Charles Xavier crea una escuela y con ella un equipo para personas con superpoderes. Entre ellos su amigo Eric, quien se convertirá posteriormente en su archivélico Magneto. Y por otro lado tenemos otra historia de otro muchachito llamado Oliver. Esta historia se desencadenará en un pueblecito de Walls. Bueno, ya les he dado varias opciones para que disfruten de su fin de semana. Nos vemos en la próxima entrega de Hola Hollywood. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!